Nos acostumbramos Irene y yo a persistir solas en la casa, lo que era una locura, pues en esa casa pueden vivir ocho personas sin estorbarse. Hacemos la limpieza por la mañana, levantándonos a las siete. Y a eso de las once, yo le dejaba a Irene las últimas habitaciones por repasar y me iba a la cocina. Almorzábamos al mediodía, siempre puntuales. Ya no quedaba nada por hacer, fuera de unos platos sucios. Por la tarde lavábamos la ropa juntas. A veces llegábamos a creer que fue la casa lo que no nos dejó tener relaciones normales con otra gente. El único amigo que jamás tuve murió. Juli, lees demasiado rápido. Lees dos libros por semana y luego te quejas que no hay nada que leer. Todavía hay espacio en la biblioteca, no veo por qué te quejas. Igual, lees importante, deberías intentar alguna vez en vez de pasarte tejiendo. ¿Te vas a pasar por la tienda de hilos? Sí. Voy ahorita a buscar unos libros también. ¿Verdad? ¿Verdad? Irene, llegué Irene Irene Tienes demasiado, Julia Irene, ¿eres tú? Irene 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 ¿Dónde estás? Irene 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 Juli, ¿estás bien? Sí, es que abajo escucharon los ruidos Tranquila, te voy a tener un mazo de agua Juli Juli, ¿qué fue eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Irene También tuvimos ventajas También tuvimos ventajas La limpieza se simplificó tanto que aún levantándonos tardísimo, a las 9 y media por ejemplo, no daban las 11 y ya estábamos de brazos cruzados Irene se acostumbró a ir conmigo a la cocina y ayudarme a preparar el almuerzo Juli, ¿está bien? Juli, ¿está bien? No pude a dormir ¿Puede dormir quieta? Sí Juli, ¿y ahora qué? Juli, ¿y ahora qué? No pude a dormir Neshali